Presenta el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 2. Tarea 9. Operación 1. Colocar portalámparas. Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Portalámparas. Alicate universal. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Piloto probador. Multímetro o pinza amperimétrica. Megómetro. Cuchilla. Stop volt de 5.32 de pulgada por 1 pulgada y media. Cinta aislante. Cabina alambrada. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad colocar portalámparas adosadas en el techo y o pared. Prepare conductores y portalámparas, quitando aislamiento de los conductores. Desajuste los tornillos del portalámparas o preparando los ojalillos de acuerdo al diámetro del tornillo. Introduzca el extremo del conductor en los bornes del portalámpara, ajustando los tornillos para asegurar los conductores, teniendo en cuenta el sentido del ojalillo. Determine la ubicación del portalámpara, acomodando los conductores dentro de la caja octogonal. Fije portalámpara, haciendo coincidir los orificios del portalámpara con los orificios de la caja octogonal. Luego, coloque los stop volt de 5.32 de pulgada por 1 pulgada y media, ajustando sin presionar demasiado. ¡Gracias por ver el video! Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Luminarias para lámparas incandescentes Alicate universal Alicate de corte diagonal Alicate de punta Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas Cuchilla Piloto probador Multímetro o pinza amperimétrica Megómetro Cinta aislante Cabina alambrada Equipos de protección personal Esta operación Esta operación tiene como finalidad fijar luminaria De acuerdo a sus características en techos y o paredes Abra la cubierta de la luminaria Destornillando el seguro y ubicando la bornera de conexión De acuerdo a las características de la luminaria Conecte los conductores Introduciendo los alambres o cables a la bornera de conexión Y ajuste correctamente los tornillos Fije luminaria Ajustando los tornillos de sujeción De acuerdo al tipo de luminaria Observaciones Las luminarias pueden fijarse en postes Pastorales Y o pared Para ubicarlas Se debe tener en cuenta las características de uso Y el tipo de alumbrado Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 2 Tarea 9 Operación 3 Conectar interruptor de control Para esta operación Se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Interruptores de control Alicate universal Alicate de corte diagonal Alicate de punta Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas Cuchilla Piloto probador Megómetro Cinta aislante Cabina alambrada con portalámparas iluminarias Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad Conectar interruptores de control Para determinar el funcionamiento De las lámparas incandescentes Ubique bornes o terminales del interruptor Identificando según el tipo de interruptor Conecte los bornes respectivos Según el esquema de conexión Ajustando los tornillos de los bornes correctamente Fije los interruptores Haciendo que los tornillos del soporte Coincidan con los orificios de la caja rectangular Nivele Aplome Y ajuste el soporte en la caja Fijando la placa en el soporte correctamente Observaciones Para conectar interruptores Se deben tener en cuenta Los tipos y características De cada uno de ellos Unas Gracias.